y hoy en electricidad panamas de casa vamos a intentar hacer otra cosa quedate en tu casa porque no podes salir habíamos armado un turbo con un motor de seca ropa ahora vamos a tratar de hacerlo con este motor este motor es de un lavarropas automático es a carbones así que vamos a intentar cambiar los motores este motor si bien funciona funciona bien calienta demasiado y termina tirando aire caliente así que vamos a cambiarle los motores y después vemos a ver si el artefacto funciona o no una payasada esto y aquí lo tenemos en perfecto funcionamiento el motor de un lavarropas a escobillas de uno de los nuevos lavarropas automáticos este motor tiene unas 12.000 revoluciones que yo me corto las bolas no